¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Hablaremos de los hombres más ricos del mundo. Luego compraremos con nuestro país. Elon Musk, ¿sabe cuánto tiene? Está en primer lugar. Es el hombre más rico del mundo. Tiene 243.700 millones de dólares. El hombre más rico del mundo. Nacido en Sudáfrica, ni siquiera en Estados Unidos. Jeff Bezos tiene 197.000 millones de dólares. Bernard Arnold, él es francés, ¿no? Tiene 189.700 millones de dólares. Mark Zuckerberg, incluso abandonó la Universidad de Harvard, ¿no? Para instalar su empresa. En fin, se fue. Le metieron proceso. Tuvo que escaparse. 180.500 millones de dólares. ¿Qué tal? Después viene Haji Ellison. Tiene 174.700 millones de dólares. Watson Buffett. Tiene 149.900 millones de dólares. Bill Gates, fundador de Microsoft. Bill Gates, 137.200 millones de dólares. Larry Page, 136.100 millones de dólares. Sergey Brin, 130.400 millones de dólares. Steve Ballner tiene 122.500 millones de dólares. Fíjense, los hombres más ricos del mundo. Y Bolivia, reservas internacionales netas. Reservas internacionales netas. El zinc, ¿sabe cuánto tiene? No llega ni a 2.000 millones. Apenas tiene 1.905.000 millones. ¿Qué les parece? No alcanza ni a uno. Ni a uno. No se compara absolutamente nada. Bueno, no quiero decirles otras cosas más. A mí me gusta seguir, hacer cositas, porque soy de la profesión. Bueno, ya está más y es saber, estos tipos tienen dos cabezas, tres cabezas para tener tanta plata, tantas empresas para amasar. En Bolivia no dejan, hacen escapar empresarios. No quieren que haya empresas privadas, no quieren que crezcan, no quieren iniciativa privada. Todo quieren estatizar. ¿Para qué? Para someter al pueblo. Solo en los países liberales la gente puede crecer. Por eso la gente pide libertad, libertad de negocio, libertad para estudiar, libertad para tener empresa. Bueno, para todo, ¿no? Hasta luego. Gracias. Bye, bye.